Hablemos ahora de muchos residentes que están devolviendo a esta hora a las tiendas los productos que compraron y no utilizaron para el huracán. Pero como nos dice a continuación Gina Romero, hay una cadena de supermercados que no quiere aceptar devoluciones. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. La mayoría de los supermercados en el estado de la Florida tienen un reglamento para que usted pueda devolver los artículos comprados durante 30 o 60 o 90 días. Sin embargo, este supermercado ha puesto una carta para evitar que se puedan devolver los productos comprados para el huracán. Estamos hablando del agua, enlatados y otros artículos. El manager estaba hasta avergonzado de estar cumpliendo una ley de alguien que está mucho más arriba del condado de Miami-Dade y que no nos está tratando con mucho cariño. Él es uno de los residentes de Miami-Dade que no pudieron devolver los artículos comprados después que el supermercado, fresco y más, advirtieran una carta que no aceptaría devoluciones. La misiva que fue leída por varios compradores afirma textualmente que dadas las circunstancias del huracán, no aceptarán las devoluciones de baterías, agua y enlatados comprados antes del 2 de septiembre. Alejandro Ríos, debido al cambio de trayectoria de Dorian, no utilizó algunos de los productos y por ello decidió recuperar su dinero. Pero esta es una política realmente nefasta. No me parece una política, provenga de donde provenga, de personas que están atendiendo a esta comunidad, que tienen cariño por esta comunidad, que tienen clientes y luego le pagan de esta manera. Un gasto excesivo, fresco más, de tener un poquito más de suavidad. Actualmente otros supermercados como Sedanos, Publix, Target, Aldi y otros almacenes como Home Depot manejan una póliza para reintegrar el dinero a los compradores si devuelven los productos no perecederos antes de los 30 días de la compra. El alcalde de Miami, Francis Suárez, instó a la comunidad para que no devuelvan las compras, sino que las donen a los residentes de las Bahamas. Mi sugerencia sería que si lo pueden donar aquí a los acopios convertidos de departamentos de bomberos, aquí en la ciudad de Miami, nosotros lo aceptaríamos y lo enviaremos a alguien que lo necesita. Así que si no se lo aceptan en el supermercado, por favor, dónalo a las personas necesitadas. ¿Usted está devolviendo algo de lo que compró para el huracán? No, todo va para Bahama. Tenemos varias cosas que le vamos a mandar. O sea, las tengo y yo no las voy a usar. ¿Y no piensa devolverlas? No, porque son gente que están pasando lo más triste que se puede pasar. La oficina de la fiscal estatal Katherine Fernández Rondell informó telefónicamente que las empresas privadas pueden emitir sus propias reglas para la devolución de los productos, pero consideran ilegal si se incrementan los precios repentinamente. Y para cualquier tipo de reclamación, usted puede comunicarse con la oficina del fiscal general de la Florida al 1-850-414-3990. Para América Noticias, les informó Gina Romero. ¡Gracias!